Muy bien, para disfrutar del verano, Beauty Planet te ofrece un 25% de descuento en tratamiento de estética. Abonas al contado con tarjetas del Banco Santander con hasta 12 pagos sin recargo y tenés un 15% adicional. Agenda la consulta de asesoramiento para armar tu plan a medida llamando al 2710-9790 o 2711-915. Muy bien, en este segmento del programa vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a estar hablando del famoso proyecto que pretende presentar, o que presentó el senador Pedro Bordaberri, que ha tenido dentro y fuera de su fuerza política mucha aprobación, mucha aprobación. Vamos a resumir, prohíbese efectuarse designaciones y contrataciones de personas bajo cualquier modalidad en todo el Estado. Acá no estamos hablando nada más que de administración central, hablamos de todo. Desde Presidencia, pasando por Ministros de Estado, Subsecretario de Estado, Secretario de la Presidencia, Prosecretario de la Presidencia, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Registro Nacional de Servicio Civil, legisladores, intendentes, ediles, en fin, directores de entes. Le faltó poder judiciales. Le faltó, sí. Y no sé, en educación no menciono nada, pero bueno, habrá que ver. Será por la autonomía. No por los centros. Será por, sí, es posible. Pero bueno, en definitiva, si se aprobara hoy, el gobierno se desmantela ahora. Claro, no queda nadie. Obviamente que hay excepciones planteadas en el proyecto y remite ni qué hablar a casos donde hayan estado en el cargo por más de cinco años también. Y hay otra excepción también. Ah, cuando hayan ingresado por concurso, que es como corresponde. A lo mejor es una obviedad. Prohíbe la contratación de familiares, ¿no? Ah, perdón, ¿no dije? Ah, me faltaba el dato obvio. Familiares, paréntesis, hasta cuarto grado, ¿no? Y primer. Algunos lo entienden como, al fin, se está tomando el toro por las guampas y otros lo entienden exagerado, demasiado amplio, innecesario, lo que no significa cegarse al debate sobre ética que hoy está ganando la agenda nacional, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece perfecto. Así, totalmente bárbaro. Porque además se dice que no sean por concurso. No significa que no puedan entrar hermanos, primos, esposas, hijos, etc. Si entran por concurso y con mérito, ningún problema. O por sorteo, ¿no? Porque realmente en la intendencia frente a Amplista entró mucha gente por sorteo, o en otros ámbitos también, entró por sorteo y ahí seguramente puede haber hijos, etc. Entonces, a mí me parece bárbaro, me parece que sería una forma de depurar de una vez por todas. Porque mirá que hay gente metida, ¿eh? Porque están la secretaria, los hijos de... Además, no te nombro en mi organismo, pero entras en el otro. Bueno, ese es un tema también, cómo se pagan favores de organismo. Porque antes el punto era que no estuvieran en tu misma oficina o en tu misma dependencia. No, no es que no quede nadie. Y acá ni allá, ¿no? Tampoco hay tanta gente metida, pero que hay unos cuantos hay. Hay mucha gente, pero no es que no quede nadie. Es que haya mucha gente, a que no quede nadie. Hay una diferencia. Cuando digo que se desmantela, fue una exageración, ¿no? Sí, un poquito exagerado. Bastante exagerado. A ver, yo creo que en realidad... Pero todos los días nos vamos aprendiendo con nuevas parenteras adentro de los cargos. Y el último fue el vicepresidente de ACE, que contrató y hizo renunciar porque saltó la noticia. ¿Este proyecto habría evitado eso? Porque digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar con quién mantiene vínculos íntimos el hijo del director de ACE. Me parece que acá el asunto es buscarle el tema de fondo a esta cuestión del acomodo. El acomodo acá en Uruguay no es solo por el apellido, no es solo los hijos, los primos. No, no está por ese lado. Es un primer paso. Bueno, pero es un primer paso porque yo temo que distraiga la atención. Que nos pongamos a debatir este asunto del árbol genealógico, los primos, los tíos, y nos olvidemos que están pasando otras cosas que tienen que ver con cómo está organizado nuestro Estado. No puede ser que los ministros tengan 82 asesores contratados, con salarios que pueden alcanzar hasta el 60% de lo que cobra el presidente. Bueno, ¿se van a discutir los asesores de confianza, por ejemplo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿No será que vamos a discutir sobre primos, trías y apellidos cuando en realidad el acomodo? Ah, pero no sé, no sé, porque a mí me parece que este proyecto despertó mucha simpatía, aprobamos alguna cuestión que no va a ser este, vamos a hacerle alguna en cambio, alguna modificación, cuando en realidad ya tenemos normas que regulan el ingreso del familiar, el problema es que nadie las cumple. En algunos lados, en otros lados no. Supuestamente alcanzan a todo el poder ejecutivo. Los constitucionalistas dicen que sí, que el decreto del 2003 alcanza también el tema de las intendencias, hasta el tema del segundo grado no se podría contratar a hijos y demás. El asunto es, ¿vamos a debatir esto como el gran asunto para terminar con la corruptela y el acomodo? ¿O tenemos que debatir asesores, pases a comisión? ¿Y cómo lo bajamos a tierra? ¿Cómo se va bajando a tierra? Es el primer paso y además no solamente es el primer paso, sino que además el Parlamento puede enviar un claro mensaje. Un claro, eso es lo más importante a mí me parece. Que los senadores y los diputados pueden enviar un claro mensaje. Bien, hablando de mensajes claros desde el Parlamento, tenemos en línea en este momento justamente al senador del Frente Amplio, Charles Carrera, muchísimas gracias por dedicarnos a este rato. ¿Me escucha bien? Sí, un gusto. La saludo a usted y a su audiencia y al panel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, ¿cuál será el mensaje que finalmente los legisladores darán con respecto al tema de la ética que se ha instalado con tanta fuerza por estos días? Yo creo que el mensaje es, estoy en primer lugar hablando un poco a título personal, porque lo he comentado, hemos dialogado con algunos compañeros senadores del Frente Amplio, pero nosotros, bueno, nos estaríamos reuniendo por primera vez ahora a partir del 19 de febrero, pero bueno, a partir de la propuesta que hizo el senador Borbavarri, realmente creemos que es oportuno, y a nosotros sí nos interesa poner algunos temas sobre la mesa que hemos discutido en nuestra agrupación de gobierno, que fue el pasado 4 de febrero en Piriápolis, como por ejemplo, bueno, aprovechar la oportunidad de que los ingresos en los gobiernos departamentales sean por concurso o sorteo, que es una vieja aspiración del Frente Amplio. Hicimos esa propuesta en el año 2008, y no fue realidad porque no teníamos los votos suficientes, que son necesarios dos tercios de votos. Allí el Partido Nacional, en el año 2008, votó en comisión, pero luego en el Pleno no votó. Y otra posibilidad, que es una propuesta que estamos tratando de desarrollar en esta administración de gobierno, que es tratar de fijar, es decir, que el salario más alto de la administración pública sea el del Presidente de la República, es decir... Y no el de los intendentes, como el de un intendente, como puede pasar. Sí, en realidad una de nuestras aspiraciones es esa, que a partir, es decir, que la escala salarial del Estado uruguayo sea a partir del salario del Presidente de la República, hicimos una propuesta en la rendición de cuentas pasadas, aspiramos a tener votos de la oposición, lamentablemente no los obtuvimos, porque también es una propuesta que requiere dos tercios de votos. Sí lo estamos aplicando en la administración central, y en los entes autónomos, y en los servicios centralizados. Creemos, bueno, que a partir de esta propuesta que hizo el Senador Bordavarri, más otras que están a la vuelta, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de los viáticos, como por ejemplo, hay alguna figura delictiva que es necesario crear para actualizar la normativa anticorrupción. El enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, el delito enriquecimiento ilícito sería importante. Y bueno, creemos que aprovechando la oportunidad, a partir de este gesto del Senador Bordavarri, hay otros proyectos de ley, creo que sería una buena iniciativa que nos sentáramos. Para hablar de ética y transparencia en general, y no quedarnos solo en el área de acomodos, digamos. Sí, en general, que es necesario actualizar la normativa de los concursos. Ya hoy en la administración central existe un mecanismo, es decir, todos los cargos presupuestales ingresan por concurso, existe el mecanismo del Uruguay Concurso, sería oportuno que en un Estado pequeño y unitario como el nuestro, se aplique para los 19 gobiernos departamentales. Hay gobiernos departamentales, perdóname, como Montevideo y Canerones, y algunas otras administraciones frenteamplistas que ya tienen, es decir, que ya aplican el mecanismo del concurso, pero sería bueno hacerlo a nivel nacional y aprovechar también el tema del salario. En un país pequeño como el nuestro, no es racional que algún intendente del Partido Nacional dale más, tenga un salario superior al del Presidente de la República. Un poco iríamos por ahí. Bien. Ahora, ¿se va a hablar, también se va a poner sobre la mesa, el tema de los cargos de confianza, por ejemplo? Mire, discutir, se pueden discutir todos los temas. Realmente existen intendencias que tienen 30 cargos de confianza y hay otras que tienen 50. Yo creo que si los gobiernos departamentales perciben entre el 60 y el 70% perciben transferencias del gobierno central, sería también oportuno poner ese tema sobre la mesa. No es lógico que haya gobiernos departamentales que tengan más cargos de confianza que la Intendencia de Montevideo. Bien. Pero y dentro del propio de la Administración Central, pregunto, ¿eh? ¿Cómo? La pregunta también aplica para lo que es Administración Central. No, en realidad, nosotros, los cargos de confianza que tenemos, es decir, son cargos políticos de particular confianza, no veo que exista algún inconveniente en ese sentido, pero discutir se puede discutir de todos los temas. Bueno, pero el proyecto de Bordadarri creo que de alguna manera también roza esas áreas intocables, digamos, ¿no? El proyecto de Bordadarri, primero que lo presentó el viernes de la semana pasada, antes del carnaval, lo hizo público, y en principio habría que sentarse a elevar con él que cuando habla es muy genérico, hay que ver a qué cargos tiende o cuáles son los cargos a que quiera aplicar. Pero, perdón, senador, ¿pero lo leyó? Sí, lo leyó. Ah, bien. Pero es genérico, por eso le digo es genérico, es decir, no dice si se refiere a los cargos, sino que habla de familiares en general. Sí, pero desde presidencia para abajo, ¿no? Sí, 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 sí. También, pero ese proyecto para ser aprobado también requiere dos tercios de votos, porque si no es un tema que toca lo que tiene que ver con la autonomía departamental. Pero bueno, es interesante. ¿Le parece que van a lograr evitar el juego político antes de este periodo electoral que se avecina, como para poder ponerse de acuerdo todos los partidos en el camino de búsqueda de ética y transparencia? ¿O se titlarán de tribuneros a quien proponga un proyecto más general, más ambicioso, más laxo? Mire, yo lo que le puedo decir es que como militante del Frente Amplio, es decir, con un cargo de responsabilidad, nosotros en la agenda política de este año, nosotros en nuestra agrupación de gobierno, nos pusimos estos temas sobre la mesa que queremos desarrollar adelante, algunas normas de ética y transparencia en la función pública. Como le dije, el tema de rendición de cuentas ya existe, rendición de cuentas de viáticos, ya existe un proyecto que fue presentado por diputados de mi organización política el año pasado. Existe alguna normativa en lo que tiene que ver con el delito de enriquecimiento ilícito. Hemos conversado con algunos compañeros en lo que tiene que ver con ampliar las facultades de la JUTEP. Yo creo que hemos avanzado en esta administración de gobierno... ¿A ampliar las facultades de la JUTEP? ¿A qué punto? ¿A que sea vinculante? ¿A que una decisión sea tomada más en serio? No, ampliar las facultades de la JUTEP en el sentido que, por ejemplo, que pueda analizar las declaraciones juradas de los jerarcas. Ah, acceso a más información. Claro, poder acceder a esas declaraciones juradas, poder analizarlas. Y bueno, si detecta alguna irregularidad, que se haga la denuncia correspondiente. Bien. Senador, por lo que estoy interpretando de sus respuestas, si bien muy atento, por supuesto, a la búsqueda de ética y transparencia, no parece importarle demasiado el tema de las familiares y los parentescos. No, en realidad... Tal vez no le importe demasiado en realidad a los legisladores, no lo sé. No, sí, nos preocupa, sí, y nos interesa. Si usted quiere saber, en mi caso particular, la familia Carrera... No, no, no estaba preguntando para nada como... No, no, digo, son temas que nos preocupan, porque no hay solo que parecerlos, sino que... Que parecerlos. Que parecerlos, sí. Eso para nosotros nos preocupa y mucho. Porque eso a la vez puede también generar situaciones también hasta injustas, porque si tenés un primo que es el más capo en un área específica, no vas a poder contar con él en tu equipo, porque, bueno, porque hay que parecer y porque no se puede porque es pariente. Me sopla Alfredo acá. ¿Que entre al concurso? Sí, pero ganar el concurso no solo es el más capo, hay otras circunstancias, ¿no? No, no, ganar un concurso... No, así como salvar un examen o perder un examen, te quiero decir. No, no es más capacitado. Puede el universo no conspirar contigo ese día y no te va bien, yo qué sé. Y bueno, sí, hay veces que sí que pasa eso. Por eso, no me refería a... Pero bueno, los mecanismos de concurso... No, los mecanismos de concurso son los mecanismos más idóneos y que le dan mayor transparencia y garantías a todos los ciudadanos, porque todos tienen la posibilidad de presentarse y, bueno, y si ganas el concurso, entrará a un cargo presupuestado de la administración. Bien, ¿y qué pasa con los cargos de confianza, justamente? ¿Pero qué cargos de confianza usted se está refiriendo? Y cargos de confianza desde los ministerios a los directores de entes... Y lo que pasa es que, mire... Que en realidad es lo que rechina a la ciudadanía, ¿no? Pero un partido político, cuando gana una elección, le presenta un programa de gobierno a la ciudadanía y cuando tiene que poner en práctica ese programa, necesita tener algunos asesores para que colaboren en ese sentido. El tema está en que, realmente, contratar a familiares por aprovechándose de la circunstancia no está bien. En mi caso no he contratado a ningún familiar y en ese sentido no conozco compañeros que lo hayan revisado. Así que, bueno, pero si usted se quiere referir a la situación pública que desgraciadamente pasó ayer, hay que esperar que... Es decir, que se expidan las autoridades correspondientes, porque por ahora lo único que conocemos son los hechos de la prensa. Sí, no me refiero a un caso puntual, ¿eh? Para nada estoy personalizando esta conversación en nadie. Es para saber hasta dónde realmente uno va a esperar que el Parlamento esté dispuesto a sentarse y a transparentar algunas cosas o aceptar otras, o blanquear otras, ¿no? Conformar un equipo sólido político requiere también mucha confianza, requiere gente que acompañó durante muchos años. Es muy difícil plantear la objetividad 100% y que tengas que estar rodeado de gente que nunca viste en tu vida y que no tenga ningún conocimiento, ¿no? Es difícil. No, pero el tema en sí, yo creo que nosotros cuando hacemos la opción de ir por el camino de la actividad política debemos de, es decir, de tener fuertes compromisos éticos y en ese sentido, por ejemplo, le puedo dar mi opinión. Yo no comparto que se contraten familiares para ocupar ciertos cargos de asesores o cargos en la función y de secretaría. Nosotros en ese sentido... ¿En secretaría tampoco? Sí, el movimiento de participación popular, por ejemplo, en lo que tiene que ver en el Frente Amplio, nosotros en la bancada, tanto diputados o senadores, tenemos una definición muy clara de que en los despachos, en las secretarías de los diputados y los senadores, no tenemos familiares. Y eso es algo que se ha extendido también en los casos de los ministerios donde tenemos compañeros. Esa es una definición de mi orgánica partidaria. Bien. Senador, muchísimas gracias por este rato. ¿Estráye al ministerio o está bien ahí? No, ahora estoy un poco más adaptado. El año pasado lo extrañé, pero bueno, realmente creo que se pueden hacer muchas cosas y bueno, y de aprovechar mi formación jurídica creo que es oportuno. Bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Ustedes el año pasado en diversas oportunidades me invitaron y bueno, a partir de este año estoy a la orden. Muy bien. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos a hacer una pausa. ¿Hasta dónde les parece, les dejo planteada, que esto de verdad va a significar un antes y un después en la forma de hacer política, de contratar gente, de manejarse ante la ciudadanía, nuestro país? Las caritas nos lo dicen todos. Ah, pero qué pesimistas que son. Qué pesimistas que son. Qué caritas. Pausa y ya venimos. Eso sí no negativo. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea de visión.